hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y vamos a hablar señores de wandy peralta que puede ser el único lanzador que el equipo de los yanquis renove estaremos hablando señores cuánto ganaron cada miembro de los jugadores que jugó en la serie mundial 2023 dígase por parte de arizona y dígase por parte de los reyes de texas estaremos hablando de ronar acuña juniors que confirma que va a jugar en la serie del caribe estaremos hablando de los padres de san diego que anuncian su nuevo manager para la temporada 2024 así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría señores aquella persona que tienen su negocio tienen una tienda tienen un canal lo que sea y quieren darle promoción quieren promocionarse para que su canal crezca pueden comunicarse con nosotros a través de el rayita bajo omega 25 15 arroba hotmail.com sólo para negocios y dicho esto vamos a empezar con las informaciones de este vídeo y tenemos que empezar señores con nada más y nada menos la noticia de los padres de san diego que anuncian a su nuevo coach para esta temporada 2024 y vamos a ver de quién se trata después de aproximadamente tres semanas que duró el proceso de entrevista para la nueva contratación del nuevo manager la organización de los padres de san diego dio a conocer quién será su nuevo dirigente para esta temporada 2024 a pesar de que entre los finalistas estaba considerado el piloto mexicano benjamin hill los padres optaron por contratar los servicios de mike shill quien habla desempeñado o sea quien había desempeñado el puesto de asesor principal de san diego después de haber elaborado como manager de los carnales de san luis entre la temporada 2018 y 2021 de esta manera chill de 55 años de edad reemplaza a bob melvin quien fue quien se fue para dirigir a los gigantes de san francisco en este invierno próximo con el permiso otorgado por los padres de san diego y ustedes dirán cómo así con el permiso bueno el bob melvin todavía tenía contrato con el equipo de san diego pero san diego le dio un permiso extra o le dio un permiso especializado para que bob melvin se fuera a entrevistar con el equipo de san francisco y wala salió firmado pero qué pasa por ese permiso el equipo de san diego recibió una pequeña comisión y por eso ellos lo le dieron ese permiso así tan fácilmente mike shill tuvo una marca de 252 ganados 199 perdidos como manager de san luis en su tercer año como dirigente de grandes ligas en el 2019 fue nombrado el manager del año de la liga nacional antes de que jeff passant de ESPN confirmara la contratación de mike shill los otros tres finalistas por el puesto de manager eran el coordinador ofensivo ryan flaherty el coach de tercera de los angelinos de anaheim benjamin hill y el ex manager de los angelinos de los ángeles phil navy así que ninguno de ellos fueron fueron elegidos pues el equipo de san diego eligió a mike shill así que ahí está esperemos que lo que decían el fracaso de san diego estuvo en el manager yo espero que este año que viene próximo pues no digan que es el manager el culpable pasando con otras informaciones vamos a hablar de ronar acuña jr ustedes saben que en estos días señores ronar acuña jr ha estado en la boca del lobo envuelto en mucha polémica que quiere jugar allí que en vipida nacional que dijo que el mejor jugador de venezuela etcétera 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 pues ha vuelto a decir o dijo por ahí que él va a jugar en la serie del caribe de este año así que vamos a escuchar lo que dice este muchacho ronar acuña jr tiene de ganar el mvp de la liga nacional tras la temporada 2023 de la mlb y ahora está jugando en la liga de venezuela con los tiburones de la guaira pero mostró sus nulas intenciones de descartar descansar en algún momento al enviar un mensaje o una amenaza para la serie del caribe de acuerdo al periodista guillermo linares o lineares el jardinero declaró que tiene el permiso de los bravos de atlanta para disputar o para jugar en el sentado en el certamen internacional o sea para jugar en la serie del caribe y escuchen lo que dice ronar acuña jr si tiburones de la guaira no clasifica al ram robin estaré en la lista de refuerzos y sea quien sea el equipo que gane el título estaré estaré también en la serie del caribe de miami atlanta me dijo que jugar a pelota duro pero inteligentemente por unas palabras de ronar acuña jr el abusador como se le conoce también se estrenó el pasado y es el jueves 16 de noviembre en la liga de su país a unos minutos de que fuera anunciado como ganador del del mvp de la liga nacional entre ese encuentro que ha jugado el patrullero batea para 500 con un par de cuadrangulares 7 hit 5 anotadas 3 impulsadas y un ops de 1517 en 14 apariciones al plato se ataque mando la liga de venezuela ronar acuña jr dice que acuña no quiere perder el ritmo después de este de hacer historia al convertirse en el primer pelotero de la mlb en hacer o llegar al 40 70 40 cuadrangulares y 70 bases robadas por lo que seguirá jugando como cualquier equipo que avance hasta la serie del caribe así que ahí están señores al parecer el equipo de los bravos de atlanta le dio luz verde a ronar acuña jr para que juegue donde él quiera donde le entienda pero yo viéndolo desde fuera en algún momento él va a tener que descansar porque porque se puede llenar de fatiga señor con seis meses de pelota y después tú terminada oje para tu país a jugar el pelota invernal y después de si el que gane va para hacer el caribe y después de hacer el caribe señores que por allá por febrero ahí mismo vienen los campos de entrenamiento y ahí empieza casi la grande liga entonces yo creo que puede eso afectarle a él cuando vuelva a la grande liga porque hay que descansar también el cuerpo tiene que descansar y recordándole otra vez son seis meses de pelota ronar acuña y unión así que ahí está señores el momento estas son las informaciones que tenemos pasando con otras informaciones me gustaría y yo me gustaría no yo sé que a ustedes les gustaría saber cuánto dinero ganaron cada uno de los jugadores que jugó la serie mundial de este año 2023 dígase por parte de arizona y dígase por parte de los rangers de texas así que presten mucha atención que esto se pone bueno a una semana de que los rangers de texas superaran a los diamondback de arizona en la serie mundial de la temporada 2023 de la mlb se dio a conocer cuánto ganó cada miembro de ambos equipos por haber estado en la serie mundial de acuerdo a bot nightingale de usa today sport los dos equipos que disfrutaron el clásico de otoño fueron generosos con todos sus empleados o sea los equipos en sí arizona y texas fueron generosos bondadosos con todos sus empleados o sea que el dinero que le entró a ellos al parecer ellos los repartieron contra todos sus empleados les recoge agua el que pasa el bate el que recoge aquello para que tengan una idea vamos a escuchar estos señores la repartición por el campeonato de la serie mundial de los rangers de texas fueron 61 reparticiones completas donde dice que fue de 506 mil 263 dólares la porción del banderín de la liga nacional de los diamondback de arizona fueron 71 en totales que fue de 313 mil 634 dólares y ambos equipos fueron generosos al saber que este dinero cambiará la vida de los incansables empleados y personal de apoyo de la casa club o sea señores todo ese dinero se acaba de escuchar ellos se lo repartieron a todos sus empleados dígase personal de apoyo del del club de cada estadio lo que lo que ponen en el car lo que ponen la tiza lo que arreglan todo ese dinero fueron regados hacia ellos dice que tanto los rangers texas como los diamondback de arizona aprovecharon estas ganancias para darle merecidos bonos a los coaches y a los miembros del staff como utileros y personal de todos los departamentos que conlleva en un estadio de béisbol y eso me parece muy bien señores porque realmente nosotros nada más vemos a los nueve jugadores que juegan y los que están en el dogado pero no vemos los que están detrás los que limpian los que dan la comida los que llevan el café los que hacen el training aquello lo otro entonces me pareció muy bien que este dinero ni este lanzador vamos a escuchar esto dice aquí según fuentes los ya aquí están consiguiendo con la siguiente información con la siguiente información y creo que es una de las más bueno no voy a decir la más importante porque todas son importantes pero la principal vamos a hablar señores de este lanzador de los yanquis de nueva york dominicano juan di peralta que al parecer el equipo de los yanquis pretende renovarle el contrato a este lanzador vamos a escuchar esto dice aquí según fuentes los ya aquí están considerando volver a firmar a un elemento muy importante de su staff de relevista y que ha brillado con el equipo de los yanquis desde que fue adquirido por la vía del cambio en la mitad de temporada del 2021 desde los gigante de los gigante de san francisco de hecho ha sido de los pocos jugadores que le ha funcionado al gerente general ryan cashman en los últimos dos años de temporada de acuerdo perdón de acuerdo con el periodista gary felix del new york daily news sport la oficina de los yanquis tiene interés en volver a firmar a el revista dominicano juan di peralta pelotero que se quedó sin contrato al finalizar la temporada 2023 de la mlb o sea que en este momento juan di peralta es agente libre porque porque desde que se acabó la temporada él iba a ser agente libre y así mismo lo es dice aquí que peralta ha sido de las pocas piezas de cambio que han engrandado bien en la organización de los yanquis desde que llegó a la gran manzana y vistió el uniforme de raya el zurdo de 32 años de edad nacido en san francisco de macorís república dominicana retro una efectividad de 2.82 en 165 entradas sobre el montículo peralta hasta ahora mismo en el mejor momento de su carrera en las mayores y no se descarta que varios equipos le tengan como prioridad al firmar con el objetivo de mejorar su bullpen de cara a la temporada 2024 antes de unirse a los yanquis juan di peralta había lanzado para dos equipos los gigantes de san francisco y los rojos de cincinnati con quienes debutó en la grande liga en el año 2016 así que ahí está señores los yanquis de nueva york tienen la intención de volver a firmar a guanda y peralta en la agencia libre porque se encuentra en la agencia libre así que ahí está me gustaría saber que usted opina al respecto que usted entiende que usted cree debería volver a firmar ahí debería él buscar y no va a buscar nuevas aguas su comentario es muy importante lo puede dejar por ahí debajo así que como siempre señores los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima